Y vamos con nuestro premio mayor, premio mayor que entrega mil cuatrocientos millones de pesos. El número ganador para nuestro premio mayor es el cero nueve tres siete de la serie ciento cincuenta y dos. Cero nueve treinta y siete de la serie ciento cincuenta y dos. Repito, cero nueve treinta y siete de la serie ciento cincuenta y dos.